Bueno, ya estamos aquí con Iván Petrella, con Federico Pinedo, con Alcir Argumedo. Alcir ha estado unida a mis comienzos del periodismo. Yo creo que debe haber sido, habrá sido la primera o segunda víctima mía en un reportaje. Y yo habré sido, y vos habrás sido mi primera víctima también. No, tengo un maravilloso recuerdo de esa entrevista. Y Sigonia, muchas gracias por estar aquí. Bueno, aprovecho para preguntarle, esta relación de la Argentina casi privilegiada, estratégica, con el gobierno de Chávez, ¿puede cambiar a partir de la desaparición de Chávez? Todo es posible, yo espero que no. Es difícil predecir qué va a acontecer en un país donde se produjo un fenómeno tan extraordinario como el gobierno de Chávez, con los cambios estructurales profundos que ha generado y con las condiciones personales que lo caracterizaban. Yo no lo conozco a Maduro, que parece que es el que lo reemplaza, aparentemente no es tan extrovertido, tiene otras características, de modo tal que me parece que nadie seriamente está en condiciones de afirmar que va a acontecer una cosa o la otra, presumo que se va a mantener el rumbo y sin duda a nuestro país le interesa sobremanera la relación, con prescindencia de si somos nosotros el gobierno u otro, es claro que en Sudamérica no puede prescindirse, no puede la Argentina prescindir de un relacionamiento especial con Brasil y con Venezuela, pero el tiempo dirá lo que va a acontecer. La expectativa está hacia adentro y hacia afuera, o sea, están quienes habitan Venezuela, dividido el chavismo, dividido la oposición, pero puertas hacia afuera, ejemplo, todo el bloque que se ha armado, UNASUR, etc. La relación de Argentina con Venezuela ha sido tradicionalmente muy fuerte, desde mucho antes de Chávez, no nos olvidemos de San Martín, Bolívar, Perón, Pérez Jiménez, el apoyo venezolano en causas como las Malvinas, Argentina proponiendo el ingreso de Venezuela a Mercosur, o sea que uno podría pensar que a futuro esa relación debería incluso volverse todavía más fuerte, más allá de gobiernos, porque es una relación histórica tradicional que tiene Argentina con Venezuela. ¿Pero era Venezuela hombre, Chávez, o era Venezuela como país? Bueno, claramente hay una relación especial, o hubo una relación especial entre los Chávez y los Kirchner, pero estas relaciones trascienden las personas, trascienden los gobiernos, y son relaciones entre países con lazos históricos realmente muy sólidos. No, no, lo que yo decía es que probablemente Venezuela se convoque a elecciones presidenciales en forma inminente, así que los que tienen que tomar un rumbo son los venezolanos. Pero después comparto con Iván, las relaciones van a ser estrechas como siempre han sido. Ahora, yo tengo acá que subrayar lo siguiente, en generar muchos sectores de la oposición, no sé si ustedes, obviamente, cuando quieran hacerle una crítica al gobierno de Cristina Kirchner, dice, se está pareciendo cada vez más a Chávez, esto es chavismo. ¿Qué me contestan a eso? Y bueno, nosotros lamentamos humanamente lo de Chávez, pero es evidente que teníamos una discrepancia fuerte con él, ¿no? Nos parece que abajo de una cosa que era legítima y valiosa, como la búsqueda de decisiones más autónomas del propio país, respecto de las órdenes que le pueden dar otros, concretamente Estados Unidos, se esconde un modelo autoritario, con lo cual obviamente no estamos de acuerdo. Así que en los temas autoritarios que vemos en la Argentina o en Venezuela, no se hemos manifestado en contra. Así es. No, bueno, yo debo decir que era bolivariana antes de que apareciera Chávez, ¿no? Tengo un libro escrito, creo que fue un personaje que plantó un punto de inflexión, más allá de críticas que puedan hacerse, como todos estos procesos, pero creo que hubo tres líneas fundamentales que planteó. Primero, una clara convicción de la necesidad de la integración latinoamericana autónoma. Y esto es clave en un mundo donde se están estructurando polos de poder de alcance continental. Te das cuenta que ninguno de nuestros países es viable ante una China de 1.400 millones, ante una India de 1.200 millones, ante el bloque europeo, etc. Por lo tanto, acá el proceso de integración ya no es solamente el sueño bolivariano y de San Martín, sino una necesidad histórica. La otra es, lo que es indudable, el proceso de reivindicación de la dignidad social de mayorías populares que habían sido brutalmente golpeadas. Tenía situaciones de indigencia, analfabetismo, cantidades de venezolanos que en su vida habían visto un médico, ni siquiera cuando nacieron, etc. Y el otro es la defensa de los intereses nacionales. Entonces me parece que estos tres ejes marcaron un punto de inflexión y sobre todo una dinamización del proceso de integración que creo que fue un mérito que no se le puede desconocer. Después, que haya formas mayores, mejores y demás. Ahora, lo que no se puede negar es que las 14 elecciones que hizo fueron elecciones transparentes, incluyendo la última, con vendedores internacionales, con voto electrónico, etc. Y la gente lo fue apoyando. Vos sabés que hoy escuchaba, bueno, pero tenía la billetera de petróleo. Está bien, podés tener billetera, pero hay que ver cómo la usás la billetera. Para enriquecerte vos o para... Pero antes, precisamente... ¿Cómo, cómo? Todos los venezolanos tienen la billetera de petróleo. Tenían los gobiernos que lo precedieron. Ah, precisamente... No, 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 el precio del petróleo subió mucho con Chávez. Yo quiero, digamos, hacer un punto, creo que es un debate pendiente en América Latina, que es la relación entre democracia republicana liberal y la política al servicio de los más humildes. Y la realidad es que es cierto que en Venezuela con Chávez bajó mucho la pobreza. Es realidad que bajó también la mortalidad infantil. Es realidad que se invirtió mucho en salud. Al mismo tiempo con Chávez... ¿Cómo, la delincuencia? Bueno, iba a decir, al mismo tiempo la delincuencia subió de manera tremenda. Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo. No existe banda ancha. Y no se exporta algo que no sea petróleo. Y también es cierto que bajó más la pobreza en los últimos 10 años en Brasil, en Chile, en Perú, y en Colombia muy cerca a lo que logró Chávez. O sea que no hay una contradicción entre democracia republicana y liberal. O sea que se puede mantener una fuerte institucionalidad democrática y trabajar para mejorar el nivel de vida de los más pobres. No hay una contradicción ahí. Y para mí ese es uno de los temas que hay que evaluar realmente en la gestión de Chávez. Le decido, ni a usted que agregará algo. Los datos que daba el Sira, por ejemplo, yo me permito agregar, son datos de las Naciones Unidas, durante el gobierno de Chávez se redujo la indigencia del 60%, 60% de la población al 30%. Y el analfabetismo, que era del 25%, ha sido llevado a cero. De modo tal que yo creo que tenemos que ubicarnos en lo que es Venezuela y en lo que era Venezuela. Por eso cuando dicen que nuestro gobierno es chavista, no. Nosotros, la Argentina tiene un proceso de desarrollo económico, cultural, etc., que precede muchísimo en el tiempo a Venezuela. En todo caso, tampoco es comparable, pero en algún sentido podría hablarse de una pretensión de similitud con el primer peronismo, que tampoco es igual porque era un fenómeno distinto también el argentino a la situación de la Argentina. Lo que ha significado Chávez en Venezuela, fronteras adentro, es absolutamente innegable. La cigonia bajó la miseria y la pobreza, etc., pero con trabajo o solo con los planes, que allá se llaman, ¿cómo? Misiones. Misiones. Porque, a ver, si tomás las misiones, misiones, misiones... Mire, cuando... Yo no tengo los datos... Cuando se termine eso, o viene alguien que no lo maneje... Yo no podría seriamente darle una respuesta a cuál es el porcentaje de trabajo, entre comillas, genuino y cuál no. Lo real y concreto es cuando en un país hay gente que está debajo del nivel de pobreza, hay que hacer todo lo posible para que esa gente supere ese nivel. Desde ya que lo ideal es que sea trabajo, el trabajo genuino, por llamarlo de alguna manera, pero mientras tanto, si no se lo puede conseguir de esa manera, hay que buscar modos para paliar esas situaciones. ¿Para usted diría que el modelo económico de Chávez ha sido exitoso, más allá de reconocerle el tema social? Para nosotros no. El tema es que cuando vos tenés una economía que dependió durante décadas, décadas en serio, de las exportaciones de petróleo, sin ningún tipo de desarrollo industrial, o sea, Venezuela importaba prácticamente el 90% de lo que consumía, especialmente alimentos, y por lo tanto, no tiene una tradición de producción. Es que es muy difícil incorporarla. La Argentina sí venía de una tradición productivista, digamos así. El tema es que de alguna manera, con este desarrollo del petróleo, se fueron haciendo ciertos polos. Por ejemplo, el polo siderúrgico y del aluminio, empezaron a desarrollar una industria que no lo haces en 8 o 10 años, no es tan fácil, sobre todo porque no hay una cultura, no había técnicos, no había ingenieros, etc. Entonces, este desarrollo, en términos de infraestructura, en términos de lo que fueron los trenes, en términos de recuperar la renta petrolera, como para llevar adelante determinados esquemas, y sobre todo, esto es lo que señalaba, estás hablando de una población que en un 60-70% estaba en condiciones de indigencia, o sea, no es pobreza, es un 25% de analfabetismo. Es brutal. Y en 3 años lo revirtieron y fue reconocido por UNESCO como el único territorio en América Latina, ni siquiera Argentina lo es, libre de analfabetismo. Ese bloque, recuerdo Mar del Plata, con líderes sentados a una mesa como Néstor Kirchner, como Lula, cuando era presidente, Chávez. ¿Quién continúa? Porque Lula no está en el gobierno. Kirchner no está, Chávez no está. ¿Quién le da continuidad a todas esas fuerzas? Yo no sé si estaba Correa de Ecuador, no me acuerdo si estaba Correa o no. Evo probablemente sí estaba. Estaba recién apareciendo, todavía no era presidente. Bueno, pero de todas maneras, lo que está claro es que América Latina, América del Sur, tiene como tres grandes bloques. Hay un bloque bolivariano, que es la línea esta de Chávez, de Correa, de Evo Morales, Bolivia, de los nicaragüenses, de Cuba también, aunque no es América del Sur. Hay un bloque de la Alianza del Pacífico, que es un fenómeno extremadamente interesante. Es la alianza de Chile con Perú, con Colombia, con México, que son 200 millones de habitantes, abiertos al libre comercio con el Pacífico y con la mayor parte del mundo. Eso es una herramienta de tracción de Sudamérica muy impactante, muy contrario a lo bolivariano. Y después hay países como Brasil, que está buscando un camino propio, y la Argentina, que no sé qué está haciendo, y ahí tenemos que tratar de ver cómo se compagina eso en una integración más rica. Iván, sabemos que yo... No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Federico. Para mí uno de los grandes desafíos de la Argentina, que probablemente no sea con este gobierno, sería con otro, es hacer de la Argentina uno de los puentes entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. Porque la Alianza del Pacífico se está expandiendo, además, y en Brasil hoy, por ejemplo, se debate muy fuertemente el peligro que sienten ellos los brasileños de quedar afuera de este nuevo bloque que se concentra hacia realmente las vanguardias de la economía mundial. Quiero agregar una cosita a la discusión anterior, porque me parece importante para aclarar lo que pensaba. Digamos, aunque es cierto que países como Chile, Perú, casi Colombia y Brasil, bajaron la pobreza más que Venezuela en los últimos 10 años. Eso no quiere decir que los millones de venezolanos hoy que lloran por Chávez estén llorando por una ficción. Porque también, como dicen ustedes, hay que medir a Chávez en relación a lo que hicieron sus predecesores. Y ahí sí se marca claramente una diferencia. Ahí tenés una clave, porque pensá que venías desde los años 50, dictadura de Pérez Jiménez, etcétera, después del pacto de punto fijo en 1958 de los dos partidos mayoritarios. Y todo esto culmina en el vuelco de Carlos Andrés Pérez hacia una política neoliberal absolutamente corrupta que tiene la primera explosión porque Chávez es hijo del Caracaso. Es decir, este levantamiento popular en contra de la barbaridad que estaban haciendo los modelos neoliberales con una represión de 4.000 muertos. Y es ahí donde este sector de oficiales bolivarianos empiezan a sentir... Lo más polémico de Chávez es su relación con Irán hoy. Porque además la Argentina da la sensación que a partir de la semana pasada yo recuerdo que estábamos discutiendo el memorándum de entendimiento con Irán. Yo creo que es lo más polémico para la Argentina. ¿Es lo más para la Argentina? Para mí. Para mí es lo más polémico para la Argentina. Lo del acuerdo con Irán, para mí es una tragedia. De la política exterior argentina. Es una alianza política. No es solamente un tema judicial. La Presidenta ha dicho que es parte de una estrategia para generar la paz mundial. No sabemos en qué consiste la estrategia pero sabemos que es jugar con fuego con gente que representa exactamente los valores contrarios de lo que nosotros representamos como país. Los derechos humanos, el combate contra el holocausto, la defensa del Estado de Israel. Entonces, eso para mí es una tragedia y creo que tuvo que ver Chávez con eso pero también tuvo que ver Brasil seguramente. Así que es un tema complicado. A ver si... ¿Qué preguntó por la relación de Chávez o de Venezuela con Irán? Y Federico trae el tema a la relación de Argentina. Entonces, respecto de la relación de Venezuela yo no conozco en profundidad cuáles han sido los acuerdos o desacuerdos de ese relacionamiento que sin duda es profundo aparentemente por lo que trasciende. Diciendo absolutamente de Federico respecto del tratado este que hemos aprobado con Irán eso de que la Presidenta haya dicho son versiones periodísticas de la Presidenta. No, no, en el discurso del otro día. Bueno, yo no... Puede ser que mi memoria sea más frágil que la tuya. Yo lo que recuerdo es que ella enfatizó el objetivo de avanzar en la causa judicial. Usó aquella expresión de que ella no hace la plancha no está dispuesta a hacer la plancha. Eso también es verdad. No recuerdo esa expresión que vos... Bueno, si lo decís era así. Y de cualquier manera aun cuando el objetivo central yo creo haya sido el tema de avanzar en la causa judicial esto no excluye que haya un análisis de la situación geopolítica. Ojo que ustedes saben los propios Estados Unidos y digamos el mundo desarrollado está también reconsiderando su relación con Irán. Las relaciones conflictivas de los países no se mantienen para siempre. Acuérdense de Libia. Son de la meta. Eso yo creo que coincido. Llega un momento en que al final se buscan puntos de entendimiento a veces se coinciden, a veces no se coinciden. Así que no me parece mal que se busque una mejor relación con Irán porque precisamente la paz del mundo está en peligro cuando se... Que es un error pensar que es un problema de Chávez. Hay que tener en cuenta que cuando se estaba acá discutiendo el convenio con Irán el memorándum con Irán se estaba haciendo por una parte un encuentro entre China, Rusia, Estados Unidos Inglaterra, Francia y Alemania con Irán para ver cómo organizaban un equilibrio nuclear y militar en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesitaba salir de Afganistán que está metido hasta acá en un pantano organizar la situación en Irak tratar de neutralizar la guerra civil en Siria y establecer... Pero además el 30 y 31 de agosto se había hecho en Teherán un encuentro de los no alineados donde había 120 países del mundo de Asia, África y América Latina en apoyo a Irán. Es decir, al revés Argentina estaba quedando aislada en haberlo definido como el eje del mar. Y es muy probable que esta ha sido una presión no de Brasil y de Chávez de Estados Unidos. No nos engañemos ¿por qué? Porque Estados Unidos necesita sacar a Irán del eje del mal para... Pero la Argentina lo estaría blanqueando entonces. ¿Me permíteme contar algo? A pedido de Estados Unidos. Bueno, no sé, me interesa en fondo la respuesta... Quiero agregar algo en el sentido de lo que dice Alcina. Yo escuché... Mejor dicho, escuché una opinión y leí otra respecto del pacto. Lo escuché a Prat-Gay en un programa de televisión decir que estábamos respondiendo a la nueva estrategia de los Estados Unidos analizando el memorándum y al otro día leí en La Nación a Pagni decir que lo que estábamos haciendo era salir de Occidente y entrar en otro tipo de alianza. Así que observe usted cómo... Son dos visiones distintas. Absolutamente diferentes. Perdón. No, bueno, digamos, la verdad a mí no me parece... para Prat-Gay se lo vamos a preguntar. Pregúntese, ¿no? ¿Dónde está? Digamos, Argentina, especialmente en el tema de la energía nuclear y la problemática de no proliferación es un país muy importante por haberse autolimitado en el desarrollo nuclear siendo el primer país en hacerlo en América Latina. Ahora, al mismo tiempo, no creo que haga falta la Argentina para que Estados Unidos, Rusia, China, etcétera traten de manejar el programa nuclear iraní. Yo no sé qué hay detrás en este acuerdo con el gobierno. Lo que sí me sorprende es la manera que se trató con diputados cuasi testimoniales el apuro tremendo y sin poder explicar algunas cuestiones básicas como por qué no hay cláusula de denuncia que generalmente hay quiénes serían los juristas que tal vez representarían la Argentina y otros hechos bastante básicos que harían falta para realmente poder entender de qué se trata el acuerdo. Claro, Iván, pero vos te olvidás que varios funcionarios o personajes de primer nivel algunos de ellos candidatos a presidente están con la famosa alerta roja de Interpol que lo cual es una molestia muy grande entonces cuando van Interpol Están acusados de poner la bomba en la AMIA Por eso te digo lo que pasa es que hay que ver hasta dónde porque la verdad que el encubrimiento en la AMIA es impresionante entonces el tema es que no sería raro que si hubiera pedido que se haga ellos van a declarar cuando van a declarar Interpol ya no actúa más eso es una barbaridad eso es una barbaridad no lo que decís vos sino la situación que nosotros le levantemos el pedido de captura a los iraníes que están acusados es clarísimo que acá hay una presión internacional que Argentina quedó en falsa escuadra por haber hecho el juego a Estados Unidos en su momento del eje del mal ¿por qué? porque las grandes potencias por un lado están queriendo articular una zona de paz y 120 países del tercer mundo con todo esto lo que uno puede de alguna manera acercar como conclusión de que la verdad la verdad va a estar cada vez más lejos si esto forma parte de una estrategia a pedido de Estados Unidos para mí el eje del mal son los negadores del holocausto de acá al fin de la humanidad listo Sigonia ¿cuánto es cierto decir a ver deterioro la salud de Chávez muere Chávez Argentina ocupa el lugar en la región en relación a Irán no yo creo que la Argentina tiene un lugar preponderante en Sudamérica que según mi juicio va a ir creciendo sustancialmente yo no sé si el hecho de la desaparición física de Chávez hará que nos veamos agradecidos de modo inmediato eso lo ignoro pero yo no tengo dudas de que nosotros vamos a tener cada vez una presencia más significativa y yo en esto privilegio porque Petrera aludía elogiosamente y también Federico al eje del Pacífico para mí es de enorme importancia y gravitación el Mercosur es decir Brasil y nosotros y nos faltaba me parece una pata significativa Venezuela porque incluso ante la la envergadura la importancia de Brasil que haya un tercer somos más socios pero digo de estos grandes que haya un tercer socio de la importancia de Venezuela equilibra bastante las cosas y si me permiten porque como Federico aludió a su repudio del holocausto yo también Federico y quiero decir más quiero decir más y quiero ser muy explícito yo no tengo ninguna simpatía por el régimen teocrático que rige en Irán yo soy respetuoso de las mujeres y jamás admito que haya relativismo cultural en este aspecto por lo tanto no es un problema de simpatías o antipatías con el régimen que está en este momento en el gobierno sino en la relación de Estado a Estado y toda esta compleja maraña de relaciones internacionales bueno de hecho el 80% de las exportaciones de petróleo de Venezuela van a los Estados Unidos exacto tal cual y de los productos que importa Venezuela el 30% viene de Estados Unidos así que por un lado está la ideología pero otro los negocios Irán tiene relaciones comerciales con Brasil pero es un socio incómodo Irán Irán muy importante yo también estoy en contra de la negación del holocausto es obvio esto me parece fundamental pero lo que sí quiero señalar es que me parece que hay que tener en cuenta que se demonizan ciertos sectores y cuando conviene a la política de Estados Unidos dejan de demonizarse y entonces uno como títere y esto es lo que yo señalé muchas veces lamentablemente desde el 91 en que Menem ingresa irresponsablemente mandando la famosa flota a la guerra del Golfo e ingresa rompiendo la tradición de neutralidad en el conflicto del Medio Oriente en adelante hemos jugado como títeres de Estados Unidos y esto me parece que es algo que hay que revertir acompañando de este pedido de abrir los archivos secretos con la información de los servicios de inteligencia nacionales el Mossad y la CIA para saber qué pasó en la Argentina es una discusión larga yo lo que quiero resaltar de que hay que hacer un debate en la Argentina muy importante que es pendiente para América Latina para analizar el hecho de que no hace falta avallar instituciones que son bases de la democracia republicana liberal para bajar la pobreza eso es lo que muestra la experiencia latinoamericana de los últimos 10 años bueno Sigonia usted es un hombre de la provincia de Buenos Aires ¿no? sí ahí se juega la elección siempre 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 ahora tenemos un vicepresidente que le dice cobarde al gobernador y son del mismo partido es un lío no me pida que sea el exegete de las expresiones no, no se lo voy a pedir a Alberto Samit si usted me permite gracias